Se querían de Vicente Alexandre. Se querían, sufrían por la luz, labios azules en la madrugada, labios saliendo de la noche dura, labios partidos, sangre, sangre donde. Se querían en un lecho navío, mitad noche, mitad luz. Se querían como las flores a las espinas hondas, a esa amorosa gema del amarillo nuevo, cuando los rostros giran melancólicamente, giralunas que brillan recibiendo aquel beso. Se querían de noche, cuando los perros hondos laten bajo la tierra y los valles se estiran como lomos arcaicos que se sienten repasados. Caricia, seda, mano, luna que llega y toca. Se querían de amor entre la madrugada, entre las duras piedras cerradas de la noche, duras como los cuerpos helados por las horas, duras como los besos de diente a diente, solo. Se querían de día, playa que va creciendo, ondas que por los pies acarician los muslos, cuerpos que se levantan de la tierra y flotando. Se querían de día, sobre el mar, bajo el cielo, mediodía perfecto. Se querían tan íntimos, mar altísimo y joven, intimidad extensa, soledad de lo vivo, horizontes remotos ligados como cuerpos en soledad, cantando, amando. Se querían como la luna lúcida, como ese más redondo que se aplica a ese rostro, dulce eclipse de agua, mejilla oscurecida, donde los peces rojos van y vienen sin música. Día, noche, ponientes, madrugadas, espacios, ondas nuevas, antiguas, fugitivas, perpetuas, mar o tierra, navío, lecho, pluma, cristal, metal, música, labio, silencio, vegetal, mundo, quietud, su forma. Se querían, sabedlo. Materia humana, de Vicente Aleixandre. Y tú, que en la noche oscura has abierto los ojos y te has levantado, te has asomado a la ventana, la ciudad en la noche, ¿qué miras? Todos van lejos, todos van cerca, todos muy juntos en la noche, y todos y cada uno en su ventana, única y múltiple. Si tú mueves esa mano, la ciudad lo registra un instante y vibra en las aguas. Y si tú nombras y miras, todos saben que miras y esperan, y la ciudad recibe la onda pura de una materia. Toda la ciudad común se hundea y la ciudad toda es una materia. Una onda única, en la que todos son, por lo que todo es, y en la que todos están, llegan, pulsan, se crean. Onda de la materia pura, en la que inmerso te hallas, que por ti existe también y que desde lejísimos te ha alcanzado. Allí respira en la extensión total. Ah, humanidad, con toda su dimensión profunda, casi infinita. Ah, qué inmenso cuerpo posees, toda esa materia que viene del fondo del existir, que un momento se detiene en ti y sigue tras ti, propagándote y heredándole, y por lo que tú significadamente sucedes. Todo es tu cuerpo inmenso, como el de aquel, como el de ese otro, como el de aquella niña, como el de aquella vieja, como el de aquel guerrero que no sabe, allá en el fondo de las edades y que está latiendo contigo. Contigo, el emperador y el soldado, el monje y la anacoreta. Contigo, la cortesana pálida que acaba de ponerse su colorete en la triste mejilla. Ah, cuán gastada. Allí, en la infinitud de los siglos. Pero aquí, sonríe contigo, bracea en la onda de la materia pura y late en la virgen. Como ese gobernante sereno que fríamente condena, allá en la lejanísima noche y respira ahora también en la boca pura de un niño. Todos confiados en la vibración sola que a todos suma. O mejor, que a todos compone y salva y hace y envía y allí se pierde todavía íntegra hacia el futuro. Oh, todo es presente. Onda única en extensión que empieza en el tiempo y sigue y no tiene edad. O la tiene, sí, como el hombre. Entre dos oscuridades, un relámpago de Vicente y Leisandre. Y no saber a dónde vamos ni de dónde venimos. Rubén, Darío. Sabemos a dónde vamos y de dónde venimos. Entre dos oscuridades, un relámpago. Y allí, en la súbita iluminación, un gesto, un único gesto, una mueca más bien iluminada por una luz destertor. Pero no nos engañemos, no nos creamos con humildad, con tristeza, con aceptación, con ternura, acojamos esto que llega. La conciencia súbita de una compañía allí, en el desierto. Bajo una gran luna colgada que dura lo que la vida, el instante del darse cuenta entre dos infinitas oscuridades, miremos este rostro triste que alza hacia nosotros sus grandes ojos humanos y que tiene miedo y que nos ama. Y pongamos los labios sobre la tibia frente y rodeemos con nuestros brazos el cuerpo débil y temblemos, temblemos sobre la vasta llanura sin término, donde sólo brilla la luna del estertor. Como en una tienda de campaña que el viento furioso muerde, viento que viene de las ondas profundidades de un caos. Aquí, la pareja humana, tú y yo, amada, sentimos las arenas largas que nos esperan. No acaban nunca, ¿verdad? En una larga noche, sin saberlo, las hemos recorrido. Quizá juntos, o no, quizá solos, seguramente solos, con un invisible rostro, cansado desde el origen, las hemos recorrido. Y después, cuando esta súbita luna colgada, bajo la que nos hemos reconocido, se apague, echaremos de nuevo a andar. No sé si solos, no sé si acompañados, no sé si por estas mismas arenas, que en una noche hacia atrás, de nuevo recorreremos. Pero ahora, la luna colgada, la luna como estrangulada, un momento brilla. Y te miro, y déjame que te reconozca. A ti, mi compañía, mi sola seguridad, mi reposo instantáneo, mi reconocimiento expreso, donde yo me siento y me soy. Y déjame poner mis labios sobre tu frente tibia, oh, cómo la siento, y un momento dormir sobre tu pecho, como tú sobre el mío, mientras la instantánea luna larga nos mira, y con piadosa luz nos cierra. Los ojos, no existe el hombre, de Vicente Alessandre. Sólo la luna sospecha la verdad, y es que el hombre no existe. La luna tantea por los llanos, atraviesa los ríos, penetra por los bosques, modela las aún tibias montañas, encuentra el calor de las ciudades erguidas. Fragua una sombra, mata una oscura esquina, inunda de fulgurantes rosas, el misterio de las cuevas, donde no huele a nada. La luna pasa, sabe, canta, avanza y avanza sin descanso. Un mar no es un lecho, donde el cuerpo de un hombre puede tenderse a solas. Un mar no es un sudario para una muerte lúcida. La luna sigue, cala, ahonda, raya las profundas arenas. Mueve fantástica los verdes rumores aplacados. Un cadáver en pie, un instante se mece. Duda, ya avanza, verde queda inmóvil. La luna miente sus brazos rotos, su imponente mirada, donde unos peces anidan. Enciende las ciudades hundidas, donde todavía se pueden oír, qué dulces las campanas vividas. Donde las ondas prostreras aún repercuten sobre los pechos neutros, sobre los pechos blandos que algún pulpo ha adorado. Pero la luna es pura y seca siempre. Sale de un mar que es una caja siempre, que es un bloque con límites que nadie, nadie estrecha, que no es una piedra sobre un monte irradiando. Sale y persigue lo que fuera los huesos, lo que fuera las venas de un hombre, lo que fuera su sangre soñada, su melodiosa cárcel, su cintura visible que a la vida divide, o su cabeza ligera sobre un aire hacia oriente. Pero el hombre no existe, nunca ha existido, nunca. Pero el hombre no vive como no vive el día. Pero la luna inventa sus metales furiosos, una vida posible de Cruz González. Acordamos un tiempo para el amor y un tiempo para la guerra. La guerra es el futuro, palabras que transforman el tiempo del amor. Yo había aprendido de tus manos la palabra, de tu piel los imprecisos pliegues del destino. Caminaba a tu lado como si mi vida fuese caminar a tu lado, escribir mil historias y nombré cada letra escrita. Grabadas quedaron en mi piel tus palabras.